Niñas y niños, tengo el agrado de presentarles el lugar ideal para sus vacaciones de invierno. Sean bienvenidos al extraordinario Shopping Circus. El extraordinario Shopping Circus. Vení a ver el mundo mágico de Poca Sopa, los Biscuits, el Circo de Bolsillo y participa por increíbles premios. Pasen al Shopping Circus de Nuevo Centro y dejen volar su imaginación.